Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy su amiga Alondra Núñez y en este acceso total tengo conmigo a Marjorie Duarte Sheffield que nos va a platicar todo sobre lo que está pasando el 13 de diciembre ya que viene el evento y es muy importante para la gente hispana para que sepan lo que está pasando. Si están interesados en vacunarse el día 13 de diciembre es muy importante. Marjorie, por favor, cuéntanos de qué se trata este evento y todo lo que van a ofrecer. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y este día vamos a tener la clínica de inmunización comunitaria. Es un evento gratis para toda la comunidad, en especial la hispana. Necesitamos que utilicemos los recursos que existen para nosotros estar bien en la comunidad. Entonces esto va a suceder porque esta organización, la Indiana Immunization Coalition y Venezolanos Unidos en Indiana hicimos una alianza para romper las barreras llevando las vacunas para toda la comunidad. ¡Qué padre! Entonces, no se lo pueden perder el día 13 de diciembre. Marjorie, por favor, cuéntanos todas las vacunas que van a estar ofreciendo y cuáles son los requisitos para la gente que esté interesado en ir. Todos los que participen a esta clínica van a recibir las vacunas que son ofrecidas y aprobadas por el CDC, el Centro de Vacunación va a ofrecer las que están aprobadas. Entonces, lo que se necesita es simplemente que se registren para poder la organización tener un conteo de cuáles vacunas o la cantidad de vacunas que deben llevar. El registro es sencillito. Van a entrar a la página que dice patients.vaxcare.com barra registration. Está, ustedes lo van a ver en la pantalla y podrán registrarse con el código de registro y N65942. Y seleccionando AVI Spotlight Community Center 12 barra 13. Si no, lo pueden hacer en el escaneo del código que está allí. Es importante que se registren para poder recibir las vacunas. Ahora, es lo que iba a preguntar, ¿tienen que estar registrados para poder llegar? No necesariamente, pero es mejor porque así la organización puede tener un número bastante aproximado de cuántas vacunas van a tener. Hay algo que se llama sin cita previa, pueden ir también. Ok. Si ven el programa y dicen, oye, tengo un chancecito, voy a ir. Vaya. Sí, sí, es muy importante. Especialmente porque es gratis y mucha gente no sabe de dónde ir para estas vacunas y para tener toda la información que es necesaria para hacerlo. Correcto. Todas son gratis. La gran mayoría, hay un par que no lo son, que es la de tuberculosis y la de herpes zoster o culebrilla. Pero todas las demás son gratis. A lo mejor usted no necesita todas las vacunas, lleve su registro, los registros que usted tenga, los llevan y entonces de allí se determina cuáles son las que se le van a colocar o cuáles no aplican para usted. Pero se están ofreciendo absolutamente todas, para toda la familia. Para toda la familia. Que es muy importante para que la gente sepa que nos están viendo en este momento. Mi gente, ya saben que también toda la información va a aparecer en pantalla. Marjorie, muchísimas gracias por toda tu atención. ¿Algo más que le quieras decir a la gente que nos está viendo en este momento? Sí, claro que sí. Les voy a recordar, es el 13 de diciembre. De 3 de la tarde a 6 de la tarde. La localidad es en el Spotlight Community Center. La dirección es el 5060, este de la calle 62, Indianápolis, Indiana, 46220. Es una alianza entre Indiana Immunization Coalition y Venezolanos Unidos en Indiana para servirle a la comunidad. Claro que sí, Marjorie. Así que ya saben, mi gente, el 13 de diciembre, apunten en su calendario que ahí vamos a estar ayudando a la comunidad hispana para poder ayudarlos en todo lo que se les ofrece en ese momento. Sí, y sabes, si este es exitoso, lo vamos a repetir. Ay, que es muy importante para mencionarlo ahorita. Claro que sí. Así que llamen, inviten a sus amigos, a sus familiares para que asistan, porque esto es un evento que se puede repetir en toda la ciudad. Así que ya saben, mi gente, por favor, lleguen, asisten, que es muy importante, díganle a toda la familia, compartan el flyer que va a aparecer en pantalla también. Gracias, Marjorie, por tu tiempo. Mi gente, esto es Acceso Total y yo soy su amiga Alondra Muñez de Telemundo Canal 19.